Estamos hablando de un grupo, hoy bien, y resulta que hay un grupo de 30 y el que más tiene 15, 16 años. Verán, me equivoco que el año pasado, el año pasado, más bien preferían tener un grupo, preferían tener un grupo de interés que aparte, que porque hay niños y que ya hay adolescentes niños, entonces es mi tema de trabajar, que no son de la adolescencia, porque no, 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 o sea, dar el paso es muy bravo. Gracias.